Han pasado 10 años desde que ya no está con nosotros mi hermanita. Pero gracias a ustedes, su recuerdo hoy brilla más que nunca. A nombre de mi familia les doy las gracias por tanto apoyo y por celebrar la vida de Selena. Y por eso les pido que se pongan de pie en todo el mundo y sigan cantando y bailando su legacía. Reina de la cumbia, Selena. Y los reyes de la cumbia, Cumbia Kings, baby. Baila esta cumbia conmigo. Se ve la cintura. Baila. Baila esta cumbia. Baila esta cumbia. Cumbia Kings, baby. Baila esta cumbia. Baila esta cumbia. Baila. Baila esta cumbia. Baila, baila esta cumbia. Baila, baila. Baila esta cumbia. Un ritmo, ritmo sin igual. Baila, baila esta cumbia. Baila esta cumbia. Baila esta cumbia. Baila, baila esta cumbia. Mueve, mueve la cintura. Baila a todos las manos. Baila, baila esta cumbia. Un ritmo, ritmo, baila esta cumbia. Un ritmo, ritmo sin igual. Baila, baila esta cumbia. Un ritmo, ritmo, ritmo sin igual. Baila, baila, baila esta cumbia. Baila, baila, baila esta cumbia. Gracias por ver el video.